Bienvenidos al repaso de la actualidad de los eSports. Este fin de semana se ha celebrado Gamergy, un evento dedicado a los deportes electrónicos en el que hemos vivido competiciones amateur, pero también las finales de competiciones profesionales de League of Legends, CSGO y Clash Royale. Esta era la octava edición del festival de eSports promovido por la Liga de Videojuegos Profesional y ya tenemos la lista de campeones. La torre de inhibidor que cae también el primer inhibidor de la partida. 13 segundos hasta que salga y es que la Giants va a tener tiempo de coronarse como campeón de España. Van a ser campeones, hay la primera de Nexo, van a por la segunda, se acabó, grandísima final, la que nos han dado estos dos equipos, Giants campeón de la Superliga Orange, cuatro temporadas después, Giants vuelve a ser campeón de España, Shizuke y Mini Troopax no se lo creen. Giants se ha hecho con la Superliga Orange de League of Legends. Vencieron a Mad Lions en una final reñida que llegó al quinto mapa. Los gigantes dominaron la grieta del invocador en los dos primeros mapas. A partir de ahí, los leones sacaron las garras. En la tercera partida, una selección de campeones un tanto extraña pasó factura a Giants y el equipo de Araneae aprovechó el bajón para lograr el empate. En la quinta partida, Mad Lions encadenaba errores y Giants volvió a su primera y mejor versión hasta hacerse con el título de ganadores. Mad Lions se quedó a las puertas, pero no está nada mal para un equipo que ha nacido este mismo año y que ya se ha llevado el ESL Masters. Araneae ha construido un equipo sólido. Eso sí, su sección de CSGO también se quedó con las ganas. Llegaron a la final de la que se quedaron fuera algunos de los favoritos como los Riders. De hecho, las quinielas fallaron estrepitosamente porque pronosticaban una final entre Movistar, Riders y Giants y ambos cayeron en semifinales. La partida decisiva se jugaba por tanto entre Mad Lions y KPI y los chicos de KPI, movidos por el impulso de la victoria del Best de Bilbao, vencieron por 3-1. KPI se alza como el mejor equipo de España de CSGO y Arki, el jugador de KPI cedido por Existence, se convierte en el deportista de eSports con más Gamergies ganadas tras alzarse con su cuarto torneo. Clash Royale debutaba en Gamergy con su primera final de un torneo regular en España. Y aquí también hubo sorpresa, porque cuando hablamos de Clash Royale, que eso no es un aperitivo, sino una formación que impone y respetada. Y no, no ganaron ellos. Ese gigante que tiene poca vida, atención aquí, porque de momento le está pegando al espíritu de hielo, ahora empieza a pegar a la torre, sigue bajando, quedan 10 segundos, es muchísimo daño, mucho más del que tiene Max Lamenas en su torre, mira cómo cae, mira esa torre, se va, se lleva la partida, Max Lamenas lleva la primera partida y pone el match point de esta final para Hunter. Hunters eSports, el equipo que logró acceder a la Superliga Orange a través de los clasificatorios, logró vencer al gigante a Team Queso por 3-1. Además de la final de la liga regular en España, Gamergy ha reunido a los mejores jugadores del mundo del juego de Supercell en el Gamergy Masters, que ya debutó en la pasada edición. El vencedor del torneo ha sido Surgical Goblin, el jugador de Team Queso que logró superar por 3-1 en la gran final a flop. Surgical Goblin se lleva 6.000 de los 14.000 euros que se repartieron entre los 10 mejores jugadores del torneo. Y volviendo a League of Legends, por cierto, felicidades a iMonkeys que lograron en esa Gamergy el ascenso a la Superliga Orange. Ahora a ellos y a todos los demás les toca descansar hasta el inicio de la nueva temporada que será en enero del 2018. Vamos con más torneos porque en México este fin de semana se ha celebrado la final de la ECS, una de las competiciones regulares a nivel internacional más importantes de CSGO. En la gran final se vieron las caras Mouse Sports, que logró jugar su mejor torneo del año, y Face, que después de perder en las finales de la ESL Pro League, buscaba venganza. Todo comenzó de cara para los ratones, venciendo por un apretado 16-14 en Nuke. A punto estuvieron también de llevarse el segundo mapa, Inferno, pero un loco Overtime cambió todo a favor de Face hasta lograr el empate. El tercer y último mapa, Mirage, también se decidió en la prórroga, con Face imponiéndose y finalmente por 17-19. Son solo rumores, pero tiene sentido. Valve podría estar preparando un modo Battle Royale para CSGO y así poder hacer frente a la competencia que supone PlayerUnknown's Battlegrounds. Estas imágenes pertenecen al conocido canal de YouTube, Valve News Network. En este vídeo repasan todas las pistas que indican la posible llegada de un mapa en una isla y de un modo supervivencia. A través de la minería de datos en los archivos del juego han recapitulado también los sonidos que tendría ese mapa. Como cada diciembre llegan las resacas, los empachos, las cenas vergonzosas de empresa y también los balances de final de año. Superdata ha publicado un informe sobre los ingresos que ha generado la industria de los e-sports este 2017. Impresionante. Según sus datos, los deportes electrónicos habrían generado este año 1.500 millones de dólares en ingresos, casi el doble que en 2016. Superaría así las propias previsiones iniciales de Superdata que calculaba que esos 1.500 millones se alcanzarían en 2019. Ahora, según las previsiones revisadas, en 2018 los ingresos llegarán a 1.600 millones y en 2021 se alcanzaría la barrera de los 2.000 millones. De esos 1.500 millones en ingresos en 2017, el 50% provienen de diferentes inversores. Un 35% corresponde a acuerdos de patrocinio y publicidad, un 6% a las bolsas de premios, un 5% a venta de material promocional y entradas y otro 5% a los torneos amateur y las apuestas. League of Legends y Dota 2 son los juegos que más han triunfado en el terreno de los e-sports este 2017, según ese mismo informe. Juntos han llegado a sumar 48 millones de dólares en premios este año. La mayor parte corresponde a Dota 2, que gracias a esa enorme bolsa de premios de The International ha repartido 37,1 millones de dólares en competiciones. League of Legends, 14,4 millones. Pero el MOBA de Riot es el campeón en número de jugadores activos cada mes y en horas vistas a través de YouTube y Twitch. League of Legends ha acumulado un total de 84 millones de jugadores activos en todo el mundo cada mes, con 1.665 millones de horas vistas en streaming. Dota 2 se queda lejos, con 10 millones de jugadores activos cada mes. Hasta aquí el repaso de la actualidad de los e-sports. Ya sabéis que día a día podéis estar informados en la página de Vandal Sports en su Facebook y Twitter. Hasta el próximo vídeo y mientras tanto ya sabéis, a jugar sin parar.